El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 30 de junio, Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso. Le irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.